¡Nueva Ray! ¡Eso es! ¡Vamos todos! Hoy está aquí te saludando al público. Toma Nueva Ray, fundada el 9 de abril de 2013 por un grupo de jóvenes que con la fuerte pasión por ganarse la toma o por margen de esta gran pretender como lo es hoy en día. Esta educación cuenta con bailarines de todas las ciudades. La educación está formada por cuatro de noches de los gramos, los gramos, los gramos, los chuchos y los gramos de brujo. Desde sus inicios han viajado a diversos lugares y han compartido escenarios grandes partidas de la música puesta bicandina, como son los carcas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! la fuerza de la serie pasónica y se vienen los pobres ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La 21 versión del carnaval con la fuerza del sol La 21 versión del carnaval La 21 versión del carnaval La 21 versión del carnaval y el carnaval La 21 versión del carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!